Hola, 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 mi amigo es Don YouTube. ¿Qué tal? Mira, pues voy a decir lo que pienso. Perdonen, estaba yo diciendo que la quiñera de la semana pasada, esta quiñera pasada ha sido de las más difíciles, casi todos. Los de 12 ganaron 200 euros, alrededor de 200 euros, no me imagino los del Eligio 8 lo que habrán cobrado, todavía no he ido a revisar, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver, porque ya estamos a martes y quería decir que voy a poner ahora, a ver si puedo hacer yo unos dobles o indicaros algunos dobles para que la gente haga reducidas. Vamos a ver, los Asuna, el otro día estaba sospechoso, ¿vale? Estaba sospechoso. Vamos a ponerle un X. El Villarreal, lo veo bien. El Valencia, estaba que se salía en la semana pasada, estaba que se salía, vamos a confiar en el Valencia. Yo es que soy valenciano, así que vosotros podéis poner lo que os dé la gana. Los de Vigo, pues ya sabéis lo que tenéis que poner. Vale, el Huesca Cádiz, vamos a poner el porcentaje, el, vamos a ver, el Granada a la vez. Ahora os digo, los posibles dobles en una reducida, que vale 12 euros. Voy a decir, el Castillón Málaga, vamos a ver ahí, está un X ahí. El Mirandés Oviedo, vamos a ponerle uno. El Alcorgón Terife, parece también un X. El Vallecano Sabadell, vamos a ver, el Vallecano que le han visto, le han visto que está bastante bien. Esto, cada jornada va cambiando los porcentajes. Vamos a ver, el Leganés, el Español está bastante bien. No sé qué le han dado al Español, pero está bastante bien. Vamos a poner el Albacete, Pomparradina. Ahí, bueno, ponemos el Albacete, en las Palmas, fue en la Brada. El día que me salga, me voy, me voy a quedar alucinado, porque, vamos a ver, ahí, así, vale, ya está. Ahora, los partidos dudosos, mira, Getafe os es una. Ahí le ponéis un doble al Getafe. Al Valencia también le ponéis un doble, porque no nos de fiar. Vamos a ponerle al Málaga Castellón. Ahí le ponéis un doble a favor del Castellón, un doble, o sea, un 1x. Vamos a ponerle ahí al Concord Terife también un 1x, para asegurar. Luego, al Leganés, le ponemos un 1x2. Y si queréis ahí, en un partido que sea dudoso, las Palmas fue en la Brada, un 1x. Venga, muchas gracias, y espero que os guste mi... Voy a guardar esta guiñela para ver qué tal. Y espero que... Más adelante voy a hacer algún resumen de algún partido para analizarlo. Ya sé que es una cosa complicada, pero voy a analizar un partido a ver qué tal funciona la comunidad. Bueno, que me gustaría que os suscribierais, que os apuntara ya a mi canal, y me dejéis en los comentarios, por favor. Y me dejéis ya alguna información para algún partido que se me ha pasado, ¿vale? Venga, muchas gracias, amigos, y hasta la semana que viene.